¿Qué es la cetosis? La cetosis es el proceso metabólico por el cual cuando en el organismo existe una deplexión de los niveles de glucógeno porque la persona está dejando de consumir hidratos de carbono, ha decidido estratégicamente no consumir arroz, pasta, pan, patata, boniato, fruta incluso, ha decidido disminuir la cantidad de hidrato de carbono paulatinamente o de forma aguda, de forma que en el momento que hemos reducido el consumo de hidrato de carbono, el organismo ha empezado a eliminar los depósitos de glucógeno hepático primero durante unas 12-18 horas y a partir de ahí, durante los siguientes días, ha empezado a eliminar el glucógeno muscular, llega un momento donde si la persona sigue sin introducir hidratos de carbono y moléculas de glucosa, el organismo al no tener la glucosa externa y no tener tampoco depósitos de glucógeno que puedan ir soltando esa glucosa, el organismo debe recurrir a otra fuente energética que son los depósitos de grasa. Entonces el organismo empieza a liberar los ácidos grasos que se encuentran acumulados en forma de triglicéridos en los adipocitos, empieza a eliminar también grasa a nivel visceral y empezamos a utilizar como fuente energética a nivel mitocondrial esos ácidos grasos. El organismo empezará a producir ATP, que es la moneda energética que todos sabéis que necesitamos para nuestro día a día, pero un efecto colateral de esa utilización de ese uso de la grasa como recurso energético para obtener ATP es la formación a nivel del hígado de cuerpos cetónicos. Cuando la concentración de los cuerpos cetónicos llega a determinado nivel, estamos hablando de que la persona ha entrado en cetosis. La cetosis por tanto sería el estado en el cual existe cierta hipoglucemia o glucemia controlada, pero sin un aporte de glucosa y sin los depósitos de glucógeno necesarios como para obtener ATP de la glucosa y que el organismo obtenga ATP desde la grasa y que como efecto colateral el hígado produzca cuerpos cetónicos. Normalmente, y depende de la sensibilidad a la insulina que tenga la persona, debemos reducir hasta cierta cantidad de hidratos de carbono. Hay personas que con 60-70 gramos de hidrato de carbono a lo largo del día ya entran en cetosis, hay personas que tienen que limitarse a 20 gramos, incluso 10, si tienen una alta resistencia a la insulina, existe bastante variabilidad. Hay gente que en 3 días entra en cetosis y hay gente que hay que esperar hasta los 10 días. Entonces existe bastante... no se puede decir que tal persona va a entrar en cetosis tal día, en tal momento, porque depende de bastantes variables. La cetosis se puede conseguir de varias formas, porque simplemente se entra por una depresión de glucógeno y lo podríamos hacer simplemente consumiendo proteínas, se puede realizar consumiendo proteínas y también verduras y hortalizas que aporten la mínima cantidad de hidrato de carbono como para no salir de la cetosis, se puede hacer con grasas insaturadas. A la cetosis se puede llegar de varias formas, pero existen formas más saludables y formas más insaludables, y de eso trata y versa el vídeo de hoy, de cómo poder acceder a ese estado en el cual el organismo empieza a metabolizar y empieza a consumir la grasa sin efectos colaterales. Uno de los primeros doctores o de las primeras dietas que fueron dirigidas hacia la búsqueda de este estado nutricional fue la dieta Atkins, en los años 60. Se reducía totalmente el consumo de hidrato de carbono y se consumía carne roja. Además no se ponían cantidades, podías consumir toda la carne roja que quisieras, podías consumir mantequilla, chorizo, morcillas, manteca, tocino, podías hincharte, no existía ningún tipo de límite, evidentemente en 3-4 días no existía reserva de glucógeno, caían rápidamente los niveles de insulina, la persona bajaba rápidamente de peso porque ya sabéis que en el momento que en los primeros días eliminamos el glucógeno, el agua que existe alrededor de todas esas moléculas de glucosa las arrastramos rápidamente y en una semana se pueden perder 3-4 kilos en forma de agua, no de grasa, por eso luego es tan rápido, tan fácil recuperarlo. Pero la dieta Atkins tuvo bastante apogeo, pero tuvo también efectos secundarios porque no se hacía mucho hincapié, al menos en la primera dieta Atkins, en los 90 se modificó, pero en la primera dieta nos hacía hincapié en el consumo de hortalizas, de verduras, de hoja verde, de alguna fruta, de frutos rojos por su capacidad antioxidante y su cantidad de polifenoles, no se hacía hincapié en el consumo de grasa insaturada, de pescado azul simplemente, grasa saturada, carnes, chorizos, pero la gente adelgazaba, por eso tuvo tanto furor y a día de hoy es otro, pues bueno, es un tipo de dieta que también siguen utilizando muchísimas personas, pero genera mucha inflamación a largo plazo, paradójicamente genera resistencia a la insulina, a pesar de que la persona no consume hidrato de carbono, por el exceso de inflamación genera cortisol en el organismo y el organismo ante la inflamación genera resistencia a la insulina, por eso luego se rebota tan rápidamente, porque en cuanto se ingiere hidrato de carbono, como durante ese proceso has generado resistencia y alteración en los receptores de la insulina, los picos de insulina son brutales, cuando una persona está 4 o 5 meses con una dieta Atkins, entonces hemos conseguido un estado cetogénico, perfecto, pero lo hemos conseguido de forma equilibrada, no, la forma de conseguir una cetosis equilibrada es reduciendo el hidrato de carbono, dependiendo de la sensibilidad de cada persona, entre 20 a 50, 60 gramos de hidrato de carbono neto, eso ya depende de cada persona, el gasto calórico que tenga, la masa muscular que evidentemente influye en la tasa metabólica basal, entonces vamos a reducir el consumo de cantidad de hidrato de carbono, vamos a mantener, no hace falta subir la cantidad proteica, vamos a mantener la cantidad proteica o en algunos momentos podemos aumentar un poco la cantidad de proteína, pero sabéis que existe un proceso que es neoglucogénesis ante el exceso de proteína, entonces podríamos salir de la cetosis si nos pasamos de la cantidad de proteína y vamos a realizar un consumo de hortalizas, de hoja verde, de brócoli, de rúcula, de hortalizas, de cualquier tipo de verdura con color, lo cual nos va a aportar muchos antioxidantes y muchos polifenoles, que nos va a evitar la posible inflamación y nos va a aportar los minerales necesarios para compensar las pérdidas de minerales que se producen por la orina que aumenta tanto en la cetosis y vamos a aumentar el consumo de grasa insaturada cuando hagamos este tipo de cetosis. La grasa no afecta a la liberación de insulina por parte del páncreas, la grasa incluso nos va a mejorar la sensibilidad a la insulina, la grasa buena, los ácidos grasos esenciales nos va a mejorar la sensibilidad de los receptores a la insulina, como pueden ser las semillas, los frutos secos, el aguacate, incluso alguna yema de huevo aunque sea grasa saturada, pero los ácidos grasos esenciales de forma correcta en este proceso de deplexión de hidrato de carbono vamos a aprovechar esos ácidos grasos esenciales para ir mejorando la sensibilidad periférica a nivel de los receptores musculares a la insulina, de forma que cuando esporádicamente carguemos al hidrato de carbono no van a haber rebotes de agua e hinchazones, sino que como los receptores van a estar más sensibilizados vamos a generar un arrastre de hidrato de carbono y del agua al músculo en vez de a otras zonas que no nos interesan. A diferencia de la dieta Atkins o dietas con grasa saturada donde sí que se producía una resistencia a la insulina. Entonces este tipo de estetosis debería ser la tendencia con una bajada de hidrato de carbono, donde el hidrato de carbono principalmente nos viniera en forma de verdura, de hortaliza, de alguna crema, un consumo consensuado de proteína, una alta riqueza o moderada cantidad de ácidos grasos esenciales y de esta forma el organismo en pocos días va a entrar en cetosis, vamos a empezar a aumentar la quema de grasas, vamos a tener otra serie de efectos secundarios, por ejemplo la cetosis se ha observado que aumenta la producción o la activación de una ruta metabólica llamada AMPK, ya me habéis escuchado en muchas ocasiones hablar de esta ruta, está vinculada al aumento del sistema o la mejoría o la modulación del sistema inmunológico, a la autofagia, a la quema de grasas, la AMPK permite la nueva formación de mitocondrias, permite la desintoxicación, se encuentra asociada a la mejoría de determinados procesos neuronales. Cuando una persona se encuentra en cetosis a nivel neuronal tiene una serie de efectos beneficiosos porque el organismo libera más adrenalina y entonces la persona se encuentra más alerta, al igual que cuando alguien come mucho hidrato tiene más sueño porque hay más tendencia a la hipoglucemia por la liberación de insulina, está más ralentizado. Cuando alguien entra en cetosis tiene más liberación de adrenalina, tiene más conversión de T4 en T3 que es la fracción activa desde la hormona tiroidea con lo que también cognitivamente, emocionalmente incluso se encuentra más motivado, se cree más capaz de todo, se libera más hormona de crecimiento, más glucagón. Entonces existen una serie de procesos que son muy beneficiosos a nivel inmunológico, a nivel hormonal, a nivel del ovario poliquístico también evidentemente van a existir muchísimas mejoras porque disminuimos los niveles de insulina y la estimulación constante que puede existir en estas mujeres, en las células foliculares se ve mermado y los niveles de testosterona bajan con los procesos cetogénicos y existe otro proceso que también colateralmente es muy beneficioso que es la producción de cuerpos cetónicos que hemos dicho que es un residuo que se genera en el hígado a través de las grasas. Existen varios tipos de cuerpos cetónicos, está la cetoacetona y el beta-hidroxibutarato que son dos tipos de cuerpos cetónicos que pueden ser a su vez utilizados por el hígado, por el corazón y sobre todo por las neuronas y esto es algo muy beneficioso que se ha observado y de ahí las particularidades médicas de la cetosis y por qué la cetosis se ha utilizado en determinados procesos médicos para intentar revertir determinadas patologías. Por ejemplo, la primera patología que usó la cetosis a nivel terapéutico fue la epilepsia en los años 20 y se ha observado que cualquier individuo que tenga una tendencia a la epilepsia y tenga brotes epilépticos cuando está cuando está con una dieta cetogénica, las neuronas y las mitocondrias neuronales empiezan a usar estos cuerpos cetogénicos y se produce una estabilidad eléctrica de las membranas neuronales y la predisposición a brotes epilépticos y ataques disminuye muchísimo. A partir de ahí se ha empezado a estudiar y aplicar la dieta cetogénica en bastantes patologías, sobre todo neuronales, como es el Parkinson, el Alzheimer, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, determinadas patologías autoinmunes, un sinfín de patologías donde se observaba que la funcionalidad de la mitocondria estaba mermando y en el momento que se entra en este proceso de cetosis, los cuerpos cetogénicos alimentan a la mitocondria para que se reactive, se produce una estabilidad de la membrana neuronal y muchos de estos procesos, no vamos a decir que se curen, pero sí que se ha observado cierta mejora o bastante mejora en algunos casos apoyándose en los fármacos, no estamos hablando evidentemente de dejar una farmacología por una dieta, pero sí de la sinergia correcta. Existe otro tipo de cuerpo cetogénico que es la cetona, que es así que no es utilizada por el organismo y es la que se elimina por la orina y es la que nos permite saber con las famosas tiritas si estamos en cetosis o no. Cuando se pone morada significa que existe un exceso de acetona y significa que el cuerpo está eliminando los ácidos y significa que el organismo funciona bien porque el organismo no se puede quedar ácido. Os vuelvo siempre a incidir en que el organismo siempre va a regular su pH entre 7,35, 7,45 aproximadamente. El pH siempre va a estar neutro y va a hacer lo que tenga que hacer para no caer en una acidosis. Por eso cuando el cuerpo no puede utilizar determinados cuerpos cetónicos como es la cetona lo elimina por la orina y por eso tú te miras en ayunas o después de hacer deporte la tirita en la orina y bebes si es morada y ves que hay un exceso de acetona lo cual indirectamente nos está diciendo que el cuerpo está quemando grasa y que está funcionando bien de hecho porque está eliminando el exceso y el residuo ácido para que no entres en una acidosis metabólica. Y con esto quiero decir que es muy diferente una cetosis nutricional y fisiológicamente bien llevada a una cetoacidosis que existe cierta controversia y existe mucha gente que tiene miedo a hacer una cetosis por si va a caer en una cetoacidosis metabólica. A menos que exista una patología de base como es una insuficiencia renal crónica o como es una diabetes tipo 1 mal gestionada por el control de la insulina o porque la persona no coma o porque un diabético tipo 1 deje de tomar hidratos que son nunca. Si alguno de vosotros es diabético tipo 1 y es deportista y está viendo este vídeo la cetosis no es para vosotros. Podéis reducir hidrato de carbono, podéis limitar la cantidad de hidrato de carbono pero nunca podéis quedaros sin hidrato de carbono en vuestra alimentación porque ese sí que es un riesgo y además mortal. Entrar en una cetoacidosis metabólica condicionada porque se ha producido un aumento de la cetona tan elevado, el cuerpo no ha podido gestionar tanta cantidad de cuerpos cetónicos, se ha producido una acidosis y la persona puede morir. Pero nutricionalmente cualquier persona que tenga su funcionalidad renal correcta y que no tenga una diabetes no va a caer en una cetoacidosis metabólica. Porque el organismo tiene los recursos suficientes para generar un efecto tampón y controlar el pH y no caer nunca en una acidosis. ¿Cuál es uno de los efectos secundarios que por ejemplo de alguien que haga una cetosis y no controle la ingesta de hortalizas o de minerales? Que para controlar ese pH el organismo necesita minerales, sobre todo el calcio, el magnesio, el potasio y se encuentran principalmente en los huesos. Si el organismo para controlar ese exceso de pérdida de minerales, esa tendencia hacia la acidosis tiene que recurrir a los minerales del hueso, podemos o se podría producir una pérdida de densidad a nivel del hueso, una osteoporosis a largo plazo. Por eso la creencia de que una dieta hiperproteica te puede producir osteoporosis o te puede producir precipitaciones y cálculos renales. Puede ocurrir si no se gestiona y no se controla la ingesta de minerales, la ingesta de hortalizas, caldos, que suelo recomendar bastante incluso caldos con hueso para la liberación de estos minerales, el agua de mar. Si eso se gestiona bien no tiene por qué haber ninguna pérdida de minerales a nivel del hueso ni ningún tipo de cálculo renal. Hay otro de los efectos positivos que podemos encontrar gracias al estado cetogénico o esa reducción del hidrato de carbono y es la nutrición que debe de llevar todo paciente oncológico. No sé si sabéis que una célula normal funciona de forma aeróbica con oxígeno y utiliza una molécula de glucosa a nivel de la mitocondria para obtener 36 moléculas de ATP. Una célula tumoral es anaeróbica, funciona sin oxígeno y tiene que realizar un proceso que se llama glucólisis para obtener por cada molécula de glucosa dos moléculas de ATP. Entonces cuando una persona tiene un tumor las células tumorales necesitan muchísima cantidad de glucosa para obtener ATP, para obtener energía. Por eso una de las pruebas diagnósticas para saber si la quimioterapia está yendo bien y está funcionando bien todo el protocolo es realizar el PET-TAC que nos determina dónde existe un consumo muy ávido en una zona corporal de glucosa y ahí se detecta que quizá puede haber un tumor porque existe muchísimo consumo de glucosa. Entonces cuando una persona se encuentra con un cáncer, un proceso oncológico, un proceso tumoral benigno, maligno, los estados cetogénicos donde aportamos pocas moléculas de glucosa, poco hidrato de carbono, permiten que literalmente por un efecto denominado efecto Warburg estemos aportando menos cantidad de hidrato de carbono, menos cantidad de glucosa a las células tumorales y la progresión a la producción de ATP por ese tipo de células tumorales es más lento. Evidentemente no estamos hablando de que la dieta cetogénica sea el remedio para el cáncer, estamos hablando de que más allá de la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía y todo tipo de protocolo médico que tenga que llevar un paciente oncológico, eso de que un paciente con cáncer puede comer lo que quiera es mentira porque además se sabe que una persona con cáncer o los procesos tumorales están más asociados a la resistencia a la insulina, a elevaciones de insulina, de IGF-1, de activación de ruta EMTOR y a inhibición de la ruta AMPK y volvemos a incidir con qué proceso o de qué forma podemos activar la ruta AMPK lo cual genera una activación de los macrófagos, de linfocitos, de células natural killer, células inmunitarias que están vinculadas a la mejoría del proceso tumoral con la cetosis. Con la cetosis mejoramos la activación de la ruta AMPK y la limitación de la ruta EMTOR. De hecho incluso hay unos protocolos en Turquía de unos oncólogos que estuve leyendo donde previo a cada ciclo de quimioterapia durante 14 horas, bueno durante tres días antes les dejan sin hidrato de carbono a los pacientes para inducirles una cetosis y 14 horas antes de la quimioterapia les hacen un ayuno para que la ruta metabólica AMPK esté disparada en la quimioterapia lo cual les permite incluso reducir las dosis de quimioterapia. Entonces la cetosis es un proceso beneficioso a la hora de quemar grasas, es un proceso beneficioso a nivel inmunitario, es un proceso que bien llevado puede ser muy beneficioso para determinadas patologías, pero es solo todo lo que reduce. ¿Todos son beneficios en la cetosis? ¿Todos deberíamos estar eternamente en cetosis? No, porque al final sabemos que funcionamos por supercompensación, sabemos que funcionamos por homeostasis, por equilibrio y el organismo siempre va a buscar y siempre va a necesitar un equilibrio. Cuando una persona se encuentra en cetosis evidentemente dispara la ruta AMPK pero la ruta EMTOR que es la vinculada a la hipertrofia muscular, a la construcción de estructuras, a la formación de estructuras proteicas del cabello, el colágeno, etcétera, empieza a mermar. Si tenemos menor capacidad de activación de la ruta EMTOR, cualquier persona que quiera generar una hipertrofia, una construcción muscular, realiza alterofilia, realiza ejercicios de fuerza o incluso ejercicios de endurance, si constantemente está en una cetosis, evidentemente el rendimiento va a mermar y mucho. Incluso una persona que normalmente no haga deporte pero quiere hacer una cetosis y mantenerse en ella, llega un momento que por hipofunción de la ruta metabólica EMTOR empieza a perder masa muscular, lo cual puede condicionar también pérdidas de fijación de calcio en los huesos, puede perder colágeno, etcétera. Entonces, la cetosis la podemos aportar durante unos días, una semana, dos semanas máximo estratégicamente, estamos hablando de personas normales, no alguien que específicamente nos venga con una epilepsia o un Alzheimer o los casos estratégicamente médicos de los que he hablado antes, pero para cualquier persona normal debemos de buscarla estratégicamente para deplexionar los depósitos de glucógeno, generar una supercompensación determinados días a la semana donde carguemos hidrato de carbono incluso con alto índice glucémico y que por haber sensibilizado a los receptores de insulina con esa grasa insaturada la absorción del hidrato de carbono junto al agua y el uso de la insulina sea correcto a nivel muscular, lo cual nos aporte beneficios en cuanto a hipertrofia, en cuanto a fuerza, en cuanto a génesis de mitocondrias, en cuanto a formación de colágeno, etcétera, pero nunca en principio deberíamos mantener una cetosis a largo plazo. Incluso fijaos que los protocolos de los que os he hablado de Turquía a nivel oncológico aplican ese intento de activación de ruta MPK, pero dos días a la semana les hacen una rutina de pesas con una carga de hidratos de carbono hasta incluso de alto índice glucémico, ¿para qué? Para activar la ruta emetor, producir masa muscular y disparar el sistema inmune, porque uno de los grandes efectos secundarios de los pacientes oncológicos es que con la quimioterapia también se puede producir una inmunosupresión que acaba ocasionando una neumonía, etcétera, y es algo que relativamente se puede compensar manteniendo la masa muscular y la integridad de esos músculos, y eso no se podría conseguir si estuviéramos eternamente en una cetosis con una activación constante de la ruta MPK. Por eso, al final, volvemos a lo mismo. La cetosis es una gran estrategia nutricional, fisiológica, una gran estrategia para quemar grasa y una gran estratégica terapéutica a nivel de determinadas patologías médicas, pero siempre bien llevada, con un control en manos de un buen profesional, un buen nutricionista, un buen preparador, un buen médico que sepa estratégicamente cómo compensar los efectos secundarios, y siempre, una vez hemos alcanzado ese estado de cetosis, con inclusión de hidratos de carbono en determinados días, en función del deporte que hagamos.